¡Chicos! ¡Chicos! ¡Relájense! Si la lengua está en quietud, la miente se quieta. ¡Corre más rápido! ¿Qué pasó? ¡El tipo te cagó! ¡Vos lo querés matar! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vos, vos, vos! ¡Vos! ¡No se escuche del fondo el público! ¡Más vos, chicos! ¡Vos, vos! ¡Creca más! ¡Más! ¡Más! ¡Abran los ojos! ¡Más! ¡Más abiertos! ¡Expresen con el cuerpo! ¡Chicos! ¡Más ritmo! No, no, vuelve a entrar Más orgánico, más orgánico No, vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo ¿Cuál es tu acción? Muévete, te acabas de meter una raya de coca Por Dios, tira, muévete Tira, ándale, dale, dale Y esos pelos Te lo dije, esos pelos Más presencia ¿Hace mejor? Chicos, la rima El público se está durmiendo Pero a ver, ¿cuál es tu conflicto? A ver, conviene Conviene que tengas un conflicto Con el entorno ¿Se puede decir? A ver, ¿cuál es tu condición dada? La condición del personaje interno, tu conflicto interno Es que así no Yo así no, ¿eh? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Elena, ¿querés decir algo? Pibes, vayan al teatro Vayan, por favor, no Es que es obligatorio Hagan el favor Es obligatorio, ¿viste? Tienen que ir, tienen que ir ¿Cómo lo sintieron? Fue muy buen pase Ensayaron, ¿verdad? Se nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!